En Oaxaca, los zapotecos tenemos una bendición muy bonita que quiero compartir con ustedes. Que el sol los ilumine y que el viento los guíe, que el agua y la tierra les dé lo que necesitan, que donde quiera que vayan su espíritu y su cuerpo estén juntos, para que no les atormenten los miedos, angustias y ansiedades. Donde quiera que estén, el sol los ilumine y el viento los lleve a su destino. Gracias, mujeres y hombres de vista. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estamos en Ushuaia Tower, en Ibiza. Podemos decir que con Jacob y María inauguramos el ciclo de exposiciones. Detrás de cada una de estas piezas hay muchísimas horas de trabajo. Una obra como esta es una fusión. Es la fusión de dos animales, el águila y el jaguar. En la cultura zapoteca, estos animales tienen un significado muy especial para nosotros. Una pieza de estas te lleva de ocho meses a año y medio. Es un proceso bastante largo, desde el tallado, desde la escultura, hasta todo lo que es la pintura, que es una de las piezas muy finas. Tiene todo lo que ve usted acá, es el simbolismo zapoteco. Depende del día de su nacimiento de cada niño, se le asigna un animalito. Y el segundo animal es por el año que nace. Entonces se hacen estos animales tan hermosos, que son fantásticos. Entonces la palabra lebrije significa animales y figuras fantásticas. Si algún animal o combinación de animales tuviese que representar Ushuaia es difícil, pero yo marcaría dos. Evidentemente el colibrí y la hormiga. ¡Vendante! ¡Entra ya! ¡Vendante! Alguien podría oírme. Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! En los años de 2011, más o menos, nos fuimos invitados para participar en la película. Pero ellos llegaron al taller de visita, entonces no traían el tema de los alebrijes e incluirlo dentro de la película. Pero nosotros lo hacemos de una manera muy espiritual. Para nosotros son nuestros animales sagrados, nuestros espíritus. Y les gustó mucho la historia, el tema. Y dijeron, ¿cómo podemos incluirlo dentro de la película de Coco? Entonces, platicando con ellos, el número 6 del calendario zapoteco representa Día de Muertos. Entonces, se les platicó y se buscó el animalito, que es el guía espiritual, que es el perrito. Y de esa manera se contribuyó y se integró a la película, porque el perro para nosotros en Xoloxcuincle, en la vida de los zapotecos y de los mixtecos y aztecas, es muy importante. Sí, sí ha habido un cambio. De hecho, ya teníamos visitas. De repente empezamos a recibir mucha gente visitando al perrito, visitando a la tía. Entonces, sí, se ha sentido el cambio.